Hola, bienvenidos a Crearte, yo soy Yuli y le doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y si aún no te has suscrito te invito a hacerlo y así no te pierdes las fabulosas creaciones del canal así que no te despegue y sígueme hasta el final continuamos con la creación de la villa navideña ya vimos cómo hacer la base en el vídeo número uno este sería el segundo vídeo y les enseñaré a hacer un hermoso árbol navideño recuerden que en el vídeo anterior les comentaba que estaríamos viendo en una serie de vídeos la creación de la villa donde le estaría mostrando el paso a paso de cómo hacerla muchas veces compramos adornos navideños para decorar y entre ellos están esos hermosos pinitos nevados es por eso que yo les enseñaré a hacerlo con pocos materiales y fácil de obtener y así ahorran y disfrutan del proceso de crear su propio árbol navideño haciéndolos del color y el tamaño que desean no se pierdan ninguno de los vídeos porque les encantará comenzamos para comenzar le muestro un pinito nevado que tomaré como ejemplo para hacer el árbol y que también lo estaré usando en la villa navideña para adornar inicialmente sólo iba a usar este pinito pero después me di cuenta que necesitaría otro más para darle algo de color verde a la villa como solo tenía uno pensé en hacer otro y así surgió la idea de crear mi propio árbol nevado en miniatura en una tienda de costura encontré este hilo de tejer de color verde y blanco para hacer el follaje del árbol y así no lo tengo que nevar porque al tener el color blanco ya da la sensación de un árbol nevado en un pedazo de cartón de 8 por 20 centímetros ataré el hilo antes de comenzar luego lo enrollaré unos 15 centímetros aproximadamente quiero que mi árbol tenga una medida entre 10 y 15 centímetros para que sea más chico que el pinito si no encuentran este mismo hilo pueden usar solo en color verde y después nevarlo en otros de mis vídeos ya hemos visto cómo hacer nieve artificial pueden usar esta misma fórmula para nevar el árbol no se pierdan el próximo vídeo que estaremos usando la fórmula de nuevo usaré un alambre de los que se usan para hacer flores para hacer el tallo del árbol pero también pueden usar alambre dulce o un alambre fácil de moldear pero antes vamos a cortar el hilo enrollado en ambos extremos coloco el alambre justo en el medio en ambos extremos coloco un lápiz y después doy unas vueltas enrollando el alambre en los lápices de ambos extremos hasta que quede bien firme y no se salga del alambre luego comenzamos a girar un lápiz y el otro lo mantendremos firme en el proceso vamos a observar cómo se va enrollando el alambre con el hilo adentro damos la vuelta para hacer girar el otro extremo ahora comenzamos a peinar el hilo con un peine de dientes finos así va quedando después de peinar un poco el hilo aunque lo seguiré peinando un poco más para que tenga un lindo follaje si es tu primera vez por acá aprovecha para saludarte y pedirte que te suscribas y así podrás disfrutar de las manualidades que hago con una tijera voy a podar para darle un poco de forma de pino es decir el follaje será abajo más más ancho y arriba más estrecha y eso es mi viaje 1 2 2 2 2 2 3 ¡Gracias! 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 Después de cortar el alambre sobrante de la base puse otra circunferencia para que se pudiera sostener bien al pararlo Ahora solo queda fijar los pinos a la base de la villa navideña y colocar las estrellas ¡Gracias! 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 Nos vemos al final gracias por ver el video Déjenme saber que les pareció No olviden dejarme un like y si aún no se han suscrito los invito a que lo hagan Seleccionen la campanita para que les notifique cuando suba nuevos videos Me despido hasta el próximo video ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!